Buenos días a todos, todas y todes, como dice Iskia. Como dijo María José, yo pertenezco a la Comisión de Género y Salud. Prometo ser concisa porque si no me van a retar. Yo les voy a hablar sobre análisis de los protocolos de acoso sexual en las universidades y los servicios de salud, que es un trabajo que hemos estado haciendo con la Comisión desde hace varios meses ya. Los que han venido a los módulos anteriores ya saben que hemos hablado de la teoría de género, de la diversidad sexual, entre otras cosas. Disculpe. Pero esta vez, de hecho, no vamos a hablar de los usuarios, vamos a hablar de nosotros mismos. Existe un tipo de violencia de género que, lamentablemente, está muy en boga, que es el acoso sexual. Hoy en día, el movimiento feminista, que toma fuerza desde las universidades, nos señala que esta temática también debe ser confrontada de forma institucional. Desde la Comisión y gracias a un colectivo, recopilamos todos los protocolos, los comparamos para saber con qué contamos a la hora de enfrentarnos a este tipo de violencia de género. Bueno, yo sé que están cansados, pero quiero hacer un pequeño ejercicio. Quiero que miren a la persona que está al lado de ustedes. Esa persona, a cualquier lado, puede ser conocida, puede ser desconocida. Piensen que esa persona que está al lado de ustedes, trabaja con ustedes o estudia en la universidad con ustedes. Piensen que esa persona les acaba de comentar que la están acosando y que necesita ayuda. ¿Qué hacer? ¿Qué decir? ¿Qué herramientas tenemos realmente? Bueno, y eso nos preguntamos también como comisión. Y nos dimos cuenta que ya existen indicaciones. Ya existen indicaciones desde el Mineduc y existen también instructivos presidenciales que tomaron en cuenta esto y que realizaron sugerencias para realizar los protocolos institucionales en las universidades y los servicios de salud. Aquí vemos a un costado la portada de los protocolos contra el acoso sexual en la educación superior del Mineduc y al otro lado el instructivo del 2015 y después del 2018 que habla sobre la realización de los reglamentos de protocolos de acoso sexual. Bueno, y aquí comienza el problema, de hecho. ¿Por qué? Porque les preguntamos a las instituciones a través de la ley de transparencia, a través de las cartas a la subdirección e incluso en los centros de alumnos a través de la CEMEC. ¿Dónde están esos protocolos? Y los logramos, en realidad. Los logramos con los protocolos de servicio de salud. Pero las universidades, varias nos contestaron que aún no tenían protocolo. De hecho, el 30,5% de las universidades al día de hoy no tienen protocolo. Pero, ¿qué debiese tener un protocolo? Y eso es lo que revisamos en los protocolos que ya tenemos. Lo primero es una buena atención. La atención que tiene que tener un buen protocolo a través de los canales de denuncia, a través de la gente capacitada para ello y a través de una comisión o de alguna constitución que realice la universidad o el servicio de salud para poder dar cuenta de estas denuncias. Luego de eso, se tiene que abrir una investigación interna. Y dentro de esa investigación interna, dentro de este sumario, tienen que haber medidas cautelares también. Tienen que haber medidas provisionales en donde la persona, o la presunta víctima, sepa que no va a estar sola. Otro aspecto relevante, de hecho, son las sanciones. Que muchos protocolos, de hecho, no están explicitadas. Sanciones para que después de la investigación interna pueda tener algún tipo de... Bueno, tenga algún tipo de evaluación y de este tipo de sanciones. Y luego la reparación. La reparación frente a este daño que se ha realizado a la víctima. ¿Para qué es todo esto, en realidad? Para poder prevenir que haya otro posible acoso sexual dentro de la institución. Bueno, una vez obtenidos los protocolos, se realizó una evaluación cualitativa de estos protocolos. En el caso de las universidades, como ya había dicho, se vio a través del Mineduc y en el caso de los servicios de salud, tomamos en cuenta los instructivos presidenciales, tomamos en cuenta también los instructivos que tiene el Poder Judicial y la Contraloría y algunas guías también de autoaprendizaje de acoso sexual. Y determinamos algunos puntos que son bastante importantes dentro de estos protocolos y que debiesen tener todo reglamento de acoso sexual, que son la definición de acoso sexual, que es la postura institucional, los alcances, los objetivos, las medidas cautelares, como ya he hablado antes, las sanciones, la reparación y la prevención de acoso sexual para que no siga pasando. Y ese análisis cualitativo le dimos como una nota, que es muy adecuado, adecuado, insuficiente y ausente. Y esto es lo que nos encontramos. Esta es la tabla que realizamos como comisión. Esta es la tabla de los protocolos universitarios. Lo que se puede ver es que hay una parte en blanco, de hecho. Y esa parte en blanco está esperando la evaluación de las siete universidades que todavía no tienen protocolo. O sea, al día de hoy, solamente 16 universidades que imparten la carrera de medicina tienen protocolo. ¿Y qué destaca esto? Que en realidad hay bastantes ítems en rojo. Y esos ítems en rojo son los protocolos que no tienen en esa materia o que no explicitan esa materia. Por ejemplo, vemos la definición explícita de acoso sexual está bastante adecuada en varias de las universidades. Solamente una no tiene explicitado la definición de acoso sexual. Pero cuando avanzamos hacia la derecha en la parte de la atención de víctimas, en la parte de sanciones y en la parte de reparación a las víctimas hay varias universidades que no tienen esos ítems. Esta es la segunda tabla que hicimos como comisión. Y esta es la tabla de los servicios de salud. Como ya sabemos, el instructivo realizaba una indicación expresa de que se hicieran protocolos de los servicios de salud. Por lo tanto, tenemos todos los protocolos. Pero también se nota aquí que al principio de las columnas hay una muy adecuada o adecuada indicación con respecto a los protocolos. El propósito, el compromiso, la definición en general están bien. Pero cuando vamos avanzando a las columnas de la derecha que son la sanción, las medidas cautelares y la prevención, ahí también fallan algunos protocolos. Bueno, y si vemos en algunos ítems entonces la definición como ya hemos hablado antes, en general los reglamentos de acoso sexual no fallan tanto en esto. Y, como había dicho Carmen, se toman en cuenta el código de trabajo porque eso es lo que tenemos realmente. Y el código de trabajo habla de que el acoso sexual es un requerimiento de carácter sexual que es realizado por una persona, es no consentido, es por cualquier medio y amenaza o perjudica su situación actual. Como les decía, en general los gráficos nos hablan de que estos protocolos tienen la definición adecuada. La atención de denuncia también salieron bastante adecuados, de hecho. Pero ya va subiendo la barra de insuficiente. ¿Por qué? Porque faltan vías, canales por donde la persona pueda denunciar. En general, lo que nos pasó con este ítem es que casi todos los protocolos tenían acceso a apoyo judicial y acceso a apoyo psicológico, pero muy pocos tenían más de dos canales de denuncia. Entonces, eso nos llamó bastante la atención. En cambio, en los servicios de salud en general tenían más de un canal de denuncia. Con respecto a las medidas de resguardo, a las medidas cautelares, que tienen que ver con la restricción de los espacios, con la restricción también de no encontrarse con la persona que es presuntamente agresora, aquí empieza a aumentar la barra roja. Empieza a aumentar la barra en que están ausentes en la inscripción de los protocolos. Sobre todo los protocolos universitarios, que nos llamó bastante la atención. Hay casi el 30% que no explicitan las medidas cautelares. Sin embargo, los protocolos del servicio de salud en general sí explicitaban las medidas provisionales que podía tener la presunta víctima. Esto se da no al final de la investigación, sino que durante la investigación, durante lo que dure esa investigación. Con respecto a las sanciones, esto lo saqué, de hecho, del Código de Trabajo, hay distintas sanciones que uno puede implementar al agresor. Es la nota de demérito en la hoja de vida, la multa, que tiene que ser sobre 5% y menos del 20% del ingreso mensual. La suspensión del empleo desde los 30 días hasta los 3 meses e incluso la destitución, que es ponerle fin al contrato. Y aquí también nos llamó la atención de que varios protocolos universitarios tampoco explicitaban las sanciones. Puede ser que existan sanciones, pero no lo explicitan en el mismo reglamento. Y los protocolos del servicio de salud, muchos de ellos, en realidad, ni siquiera lo explicitaban. Nos llamó la atención esto porque en general hablaba de otros reglamentos, o sea, que la persona que quiere buscar el protocolo tiene que estar dispuesta a estar buscando reglamento interno por reglamento interno hasta encontrar las sanciones. Y con todo esto, en realidad, que es súper importante, nos queda la prevención del acoso sexual. Y aquí, en general, nos llamó la atención de que hay varias campañas ya que se están haciendo con respecto a las universidades, sobre todo. Hay hartas mesas de género que se están abriendo. Y ahí hay algunos ejemplos de campañas que ya se están realizando. Los hospitales están, por la conformación de las mesas de género, muy recientes, están recién realizando algunas acciones con respecto a ello. Y quería compartirles el panorama general de las universidades. Este es la unión de todos los gráficos que hemos hecho, de todas las evaluaciones que hemos hecho, y nos llamó la atención de que a medida, como les decía yo, que íbamos avanzando los ítems de sanción y de atención a víctimas y de reparación a las víctimas, en general, se van quedando cortos estos protocolos. El otro ítem que nos llamó la atención y que queríamos realmente incluirlo también en esto y que no lo incluían el Mineduc ni los instructivos presidenciales fue el uso del lenguaje inclusivo dentro de estos mismos reglamentos. Nos llamó bastante la atención porque en general los protocolos de universitarios que recibimos están hechos en el 2018 y el Mineduc, este instructivo que sugería cómo hacer un protocolo está hecho en el 2016 y más del 50% de los reglamentos está escrito no en un lenguaje inclusivo. Ahora veamos el panorama general de los servicios de salud. Pasa lo mismo, empieza a aumentar la barra cuando empezamos a hablar de las sanciones, cuando empezamos a hablar de las medidas de resguardo, cuando hablamos de la prevención. Pero llama la atención el ítem del lenguaje inclusivo. En general los reglamentos están hechos desde el 2012, de hecho, y el lenguaje inclusivo está en el más del 60% de estos reglamentos. Eso nos llamó bastante la atención. Bueno, ambos trabajos, la evaluación de la cualitativa de los protocolos de acoso sexual en las universidades y de los servicios de salud están en evaluación para la publicación. pero quiero terminar diciéndoles que en realidad estos protocolos, como ya habían comentado, están hechos cuando ya llegamos tarde. En general, acá, somos todos nosotros los convencidos de que debe haber un protocolo, de que debe haber resguardo a las víctimas, etcétera. Pero, en general, la deconstrucción de la misma persona tiene que ser expandido también a la deconstrucción social y al final a una deconstrucción también de la mente laboral. Cuando hablamos incluso de violencia de género, nosotros siempre hablamos de abuso sexual, del delito, del acoso sexual. Pero la violencia de género no solamente es eso. La violencia de género también puede ser muy sutil. Por eso, el chiste machista en pabellón, el enviar fotos de compañeras, el hacer la diferencia dentro de la misma sala de clases y el preguntarle a las doctoras acerca de su planificación familiar al momento de postular a la beca, como decía Iskia, son formas también de violencia de género. Los invito entonces es a que seamos juntos, agentes de cambio. Que no solo no seamos cómplices del acoso sexual, sino que el frenemos y que sepamos qué hacer. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.